Estamos en shock luego de enterarnos de que Exatlón estaría jugando con sus televidentes, pues varios fanáticos aseguran que el reality show es un montaje y que ya hasta se decidió quién será el ganador de la temporada. Incluso se rumorea que los mismos participantes estarían cooperando para hacer más dramático el programa. Un ejemplo, cuando Marisol dijo que le tenía miedo a las piscinas y cuando la pusieron a nadar, parecía toda una profesional. Algunos internautas, quienes sin miedo echaron de cabeza a la concursante, comentaron Hoy Marisol no tenía miedo a las piscinas. Como estaba en juego su pellejo, nadó como nunca sin drama. Diz que Marisol le da miedo a la piscina. Esta sería una presunta prueba de que existe cierta preferencia entre los participantes, pues incluso algunos comentaron que la que merecía quedarse era Cintia, después de la supuesta mentira de Marisol, quien fue salvada. Algunos fanáticos dijeron hasta pasó con la cabeza dentro del agua. La que merecía quedarse era, sin lugar a dudas, Cintia. Por otro lado, los internautas opinan que todo estaría arreglado y que Exatron estaría perdiendo el sentido de la competencia y haciendo más un reality show que un reality deportivo. Además, los televidentes manifestaron, este programa ya parece novela, ya perdió el concepto del deporte, todavía la producción les paga a cada uno de ellos por estar ahí y realmente no están haciendo nada. Ellos felices de estar ahí recibiendo su dinero semanal, pero lo que necesitamos son programas que tengan contenido positivo. Pero el teatrito de Telemundo se les caería cuando, sin querer queriendo, se filtró el ganador de la competencia entre Estados Unidos y México en temporadas pasadas. Y a pesar de los intentos de la producción para que no se diera a conocer, se dijo que el ganador del duelo internacional sería el equipo mexicano tras sumar 10 puntos. Y la historia pareciera repetirse, pues según la fuente Gluck, nuevamente a los productores se les soltó la lengua y se difundió que en esta revancha entre los mismos países, ahora el equipo que se llevará la victoria sería Estados Unidos, después de enfrentarse a una difícil competencia contra el país azteca. Aunque queramos creer que estas son puras especulaciones, lo cierto es que aparentemente los internautas se han estado dando cuenta de algunos descuidos que ha tenido la producción. Aunque algunos siguen teniendo la fe de que Hexatlón es una competencia justa. ¿Y tú? ¿Crees que todo está arreglado y que ya se sabe quién será el ganador de Hexatlón Estados Unidos? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.